En el transcurso de una sesión que no estaba considerada en la agenda normal de actividades del día, pero que cumplió a plenitud el objetivo de las audiencias públicas, el alcalde Alejandro Bravo Barca desahogó ayer varios asuntos en su oficina del Palacio Municipal, donde atendió a productores del campo e inversionistas privados, además de establecer diversos acuerdos con funcionarios de la administración que encabeza, sin faltar el otorgamiento de apoyos a personas de escasos recursos económicos. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal